Cuando le vas a la América Arriba a la América El con gochelas Perro, ¿cómo se pide ese congo? ¿Con gochelas? Los ventiladores de mi escuela Estoy cansado, jefe Cansado de tan... Cuando tu mamá plancha Estoy loco Estoy loco Cuando no te quieres ir Ya estamos a punto de irnos Cuando te graba tu hermano Cuando te meten un susto Un pequeño sustito parte 5 Déme la llave, señora Hola, buenas tardes Ya me voy Cuando no quieres visitas Madre, ya vete de mi casa, vato Ya, 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 vete Ya, vete, vete, vato Estoy vigilando, jefe Cuando no tienes novia Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita En esta tierra en esta tierra que me haces soñar Cada vez que me ves ¡Salud! Cuando no te gusta el jamón Cuando le mandas un video a tu mamá Protéjeme, señor Con tu espíritu Protéjeme, señor Con tu espíritu Protéjeme, señor Con tu espíritu Cuando te echas un grito Afinando la garganta Maravillosa jugada Si sales caminando por esa puerta no regreses ¿Oíste? Cuando tienes defectos El otro día una señora le estaba diciendo Que a mi mamá le duele la espalda Que porque yo le doy muchos problemas Mamá, ¿cuál es mi peor defecto? No, no tienes chichas Como persona, mamá Tu papá forrando las libretas Así con el regreso a clases ¿Qué? A ver, diéralo Es para que en cuanto lo saque él A ver, cuadro amarillo Automático Despégalo, por favor No me inventes Cuando te piden un saludo Checo, un saludo para el salvador, checo Sus compas en la peda ¿Vamos a jugar a las condidas o no, güey? ¿Quién va a contar? ¡Ahhh! ¡Uno! ¡Vámonos al 10, güey! ¡Vámonos! ¡Vámonos al 10, vámonos! ¡Uno tres por mí y por todos mis amigos! Tu compa, el violinista Cuando te dan la bautizada Cuando se pone buena la fiesta El tigre de bengala Pues ahí te va 250 350 ¿Quién lo quiere? A la de una A la de dos ¿No lo quieres? Pues lo vendo Pues lo guardo ¿No lo quieres? Ahí te va uno ¿Quieres una cagama? ¡Joder! ¿Qué pinche burra, qué mierda? ¡Echame una cagama, güey! ¡Echame una cagama! ¿Quieres una o quieres otra? 150 150 ¿La cagama? ¿Qué pedo? Ya llegamos aquí ¡Ya llegaron los mexicanos! ¡Ya llegó México, cabrón! ¡Ya levántense! Los shows en el semáforo Cuando dejas sola la hora Ahora sujétense Voy a soltar el muro ¿Qué? No lo hará ¿Uno? Sí, lo hará ¡Dos! ¡No lo hará ¡Tres! ¡Tres! Los negocios en mi país Cuando se te adelantan Hay que aventarnos El primero que se muera pierde ¿Cómo ven? Ah, no, mami Ya nos ganaron El sueño de los meseros Gracias Ya tomo una copita ¿Por qué? Mandojo Cuando no te quieres bañar Ya déjame, déjame Ya, si no me quiero bañar No me baño ya Ayúdame a bañar, hijo Ay, cabrón Mira, no va ¿Por qué no te quieres bañar, abuelito? No, pues yo tengo frío Pero el agua está calientita Sí, pues no me importa, güera Cuando no te sale Cuando no te sale Los boxeadores de mi colonia Y nos vamos de campana a campana Y de esquina a esquina Señoros Porque un campeón Un campeón Nunca tira la toalla Tecate Tecate Patrocinador oficial Evita Evita el hecho Eso es todo en la mala, 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 mala Amistad 10 puntos para Marquez 9 puntos para Paquiao Creo que esta pelea del mexicano Yo recuerdo una pelea en 1989 Cuando Mohamed Ali Descontó por la zurda Y derecha Aquel ruso Aquel rusco Chechemko Golovky Que esa pelea Publicidad chida Vengan a entrenar a Fonacocchi Cuando te bajas al Oxxo Ay, no, mamá ¿A qué compraste hielo con la chica? A la Cuba A la Cuba, güey Estamos todos los cervezas Güey Te bajaste Por un Bluetooth Ay Ibas por un Bluetooth ¿Qué ching*** tienes que hacer Con una bolsa de hielos, güey? Cuando finteas a tu abuelita Cierre ruso Ahí va Me vas a parar Las poquillas que tengo Mira ¿Qué hiciste, Michelle? Me las arrancaste ¿Qué hiciste? Michelle, no me las hayas arrancado, Michelle ¿Te la avientas? A ver Michelle Michelle, no seas maldoso, Michelle Cuando te avientas por la moneda Las carreras en mi país Cuando tienes brackets Eso, a mí ustedes, amigos A mí ustedes, amigos Quisiera cu***** Todos los días Mami el cu***** En mi fantasía Hacértelo como yo te lo hacía Cuando te regalan una Alexa Dígale rápido Alexa, tócame una página más A ver Una página más De los caretes de Linares En mi casa Ándale, ándale Cuando estrenas pantalla El feliz con su nueva televisión Hasta invitó a un amigo A comprarla Nunca se les ocurrió Que no iba a caber En el mini carrito Que tenemos Publicidad chingona Mi papá Quizá prepárame un elote Para comérmelo afuera Y entregar a la gente que pasa Los remedios de mi abuelita Me caí de la moto Mi abuela en corto curándome ¡No me agarres! ¡Ay, abuela! Los traileros en mi país ¿Podría dormir aquí Por San Martín Texmelucan? ¿Y qué creen? ¡No, me dejaron las p*** cuercas! ¡Hijos de todas sus! Pero bueno No, no se crean razon Alguien va a estrenar Alguien va a estrenar Zapatitos nuevos Los maleteros en mi país ¡Cállate la p***! No, la de Rosel, mira la de Rosel ¡Eh! 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 El bajo de esto Va a ser el último Él va a estar cansado Él va a estar cansado ¡Eh! 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 ¡achingooo! Y está volteado Río, está volteado Está rayando todo ¡Is! ¡Iro! ¡Hijo de s***o! Ahí va a estar super humming ¡Oh! Me voy a hacer zoom Para ver si puedo ver el nombre del vato ¡Eh! Razona Este 14 de septiembre Prepárense Porque sale nuestro nuevo cumbión La noche del 23 En todas las plataformas digitales Para que vayan Ánimo Como ya saben Por ti se viene Bye